que ecuador es el país sudamericano con las personas con el huevo mas grande tenemos un huevo bien grande si voy a compartir como lo dijimos antes que paso? que estamos haciendo con el gary? este es un preview para nuestro proximo video pero primero vamos a dar un anuncio muy importante después de nuestro primer video repito después de nuestro primer video viene el segundo chamo no viste un policia? no chamo que se hay viva? estoy traficando corbich no tenemos nada en contra de los venezolanos tenemos amigos venezolanos a la vieja yo no soy venezolano este video trata sobre el colegio verla chamo no critiques comete una arepa metete tus terapias por el culo porque quien me ha ido del colegio no no a ver alumno hoy le vamos a dar la clase hoy dia nos toca vergologia como profe? deje ese huevada me digo filosofia tenemos un amigo venezolano otra vez dejaste huevada andate a la pero alumno además hay que recordarle que no deben utilizar pantalones tubos profe pero si te piden estos pantalones tubos esta zapatilla viene ese huevada también tengo que recordarle que no se tienen esos peinados como que si estuvieran en su casa profe pero si nosotros estamos bien peinados ustedes hay que poner mas de ejemplo ah ya yo solo decía muchachos alto alto como un pino pesa menos que un comino el pepino el humo andate a la muchachos ya me voy al fin se va profe pero si le tocan dos horas gracias alumno sigamos la salida te coja abajo me toca a mi tambien bro hey tu quieres ser cantante? si tenés ahorita de reproducciones? si tenés ahorita de dinero? si quieres ser maricón? si venez 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 A ver alumno, tienen 15 minutos para el supletorio Eso es lo que tienes que hacer El siguiente que tienes que hacer es comprarte un micrófono bien barato Vale verga Siguiente que tienes que hacer es comprarte unos auriculares Toma te los regalo Fila, suscríbete, dale like, comenta para el profesor guago Fila pues muchachos, suscríbanse pues, háganle ahí al botón de like, suscríbete a la campanita Suscríbete a la red, vamos a ver que no hay youtube Fila, síguenos en whatsapp Whatsapp no se sigue, canela I enjoyed the year Lo también, está llegado Eso es lo que quieras ¿Qué? No, no, no ¡Vamos a ver Zoe! Fixa No